Mis queridos OUYITIS Mejor descanso, está cañón esto de enfermarse Porque parece que las mamás no tuviéramos chance de enfermarnos Gracias a Dios también está un poco mejor Esto de habernos guardado Está increíble Medicina, comer, caldito y todo Así que lo estamos haciendo cada vez mejor Muy contenta hoy porque es un día especial para mí Y ahorita les voy a mandar el mensaje del día de hoy Que tengan muy bonito viernes Los quiero Explíquenme Si ya acabó A este conchudo, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí en mi cama? ¿Qué hace? ¿Usted está disfrutando de mucha vacación esta semana o qué? Ok, y ahorita le cambio ¿Estás rico? ¿Aquí está Bustón? Joven Joven, ¿qué hace usted? Ah, ya se va a dormir Bye Ahorita se lo pongo, joven Oigan, son lo máximo Me encanta de verdad que se fijen siempre en los detalles Y que ustedes tengan detalles conmigo Gracias de verdad por consentirme Siete flores florería Me acaba de mandar esta corona Que ahorita la van a ver Pero si se fijan Es para otoño, para Halloween Pero tiene sus escobas O sea, es como súper witchy Me encanta que me la hayan hecho especial Por bruja Y que es mi temporada favorita Entonces se las voy a enseñar ¿Quién diría, caray? Un viernes Haciendo potaje Sopita de kale, espinaca y calabaza Va a ser una crema No, qué padre Bienvenida a gripe Qué buena onda Y ahí les va Esta es mi sopita de espinaca Calabaza y kale O sea Yo que luego no ¡Lecha! ¡Es exacto, mi amor! ¿Y qué le echamos? ¡Leche! ¡Leche! Exactamente Para que el leoncito coma Para la caleta ¿Para qué? Para la caleta Ok Ahora, ¿cómo se dice? Ahora, necesitamos ¿Quién me ayudó? Yo ¿Quién es mi ayudante en la cocina? ¡Te amo! Me andan pidiendo la receta En mensaje Y la verdad está bien sencilla Porque vean O sea, literal Sí queda Súper espesa Eso Cuando está en la dieta Y quieren comer como muchas verduritas Para Leonel Ahorita Que está enfermito Quedó buena A mí me gusta que quede espesa Está bien fácil Les voy a pasarla Pongan a hervir Caldito Bueno, como les decía en Masterchef Jacuzzi de sabor Cebolla Ajo Sal Y cortan las calabacitas Le ponen puño de espinaca Puño de kale Hervir, hervir, hervir Ya que hirvió Que ya las verduras están suavecitas Retiran la mitad de esa agua Yo le dejo un chorrito a la neta Porque con esa agua también la voy a licuar Licuan todas las verdurillas ahí Y le echan leche Nomás Salpimientan al final Vámonos Riquelme De hecho ahí les va un súper tip Muy fercatip Que es mi toque especial Ya hicieron lo de la licuadora Entonces ya tienen la mitad de leche La mitad de licuadora Y ya está súper espeso Lo regresan a su cacerola Y el truco ahí Le ponen de uno a dos Cubitos de mantequilla Y ya que todo lo licuaron Así lo cachonden un ratito Cinco minutos ahí en el fuego Se espesa Y está delicioso Bueno señores Señores y señoras Se viene el momento El momento crítico El momento De la despedida Porque suena Sí Es el momento de la maquinilla Time Ahora sí llega el momento De despedirnos de Jorge Homeless De Times Square Recibir de nuevo a Jorge Loza Como Dios manda Mamá No se te veía Se te veía bonita la barba Nicola le está diciendo Haciendo cumplidos a Jorge De que se bebió un guapo Sin barba O con barba No Con barba se le veía bien O no Me quiere Un hermano que me quiere bien Bueno Bueno familia Pues llegamos a grabar ¿A dónde creen Que voy a grabar Con este outfit Rosita? ¿Dónde creen? Ahorita lo van a ver Pues sí Vamos con Pinky Porque no habíamos venido Y necesitamos a ver A la Carlita también A ver si la encontramos Por acá Efectivamente Vamos al camerino Miren todo Rosita Y además hay una mesa De dulces por ahí Maravilla Y aquí también Porque salimos como A las 3 de la mañana No A las 3 de la mañana ¿Tienes problemas? No No pues ya Ya estamos en el set Ya se juntó el talento Por acá Todos locos Se juntó el talento Y era la gozadera Estoy comiendo Mis chicles Bubba 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 Yo sé que no se debe De salir mascando chicle Estamos en familia Nos vamos en el ascensor Pinky ¿Qué dice mi hermana? ¿Cómo saliste? Me dieron muchos Pinky shots ¿Cómo saliste del podcast? No te me caigas Por favor No te me caigas Estuvo muy bueno La paseamos increíble Pero llegó un momento Que ya tuve que ser De buen hermano mayor Para intentar Cuidarte Ya sé Yo creo que te daba más shots Para el dinero Cuidarte Te daba más shots En vez de pedirte agua Bueno pues ya Ya estamos en el set Ya se juntó el talento Por acá ¿Cuál está la? Todos locos Se juntó el talento Y era la gozadera Estoy comiendo Mis chicles Mi top 5 de guapos En la isla Es Jorge Número 1 Cristian Diego Brandon ¿Qué otro? Miren ahí está la Marie Claire Ahí está la Marie Claire Hola amiga ¿Cómo estás? Cállate babosa Estos zapatitos Todo que ver Todo que ver Oigan Aunque se ataquen Ya es mi sexto vaso O quinto creo Pero ahí de Pinky Promete Sin ni modo Ay tú solo llevas dos bebé Solo llevas dos bebé ¿Sí? Sí Siempre que van a la casa Ya haces tus fiestas Porque tú organizas ¡Eres tú! No se crean Miren ahí está mi vasito La Wendy se cruzándose Porque quería ir a la tienda Por unos chicharrones ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? Mira la que te gusta ¿Qué compraste? Ah Esto está ¿Qué guapas? Ay unos te veías Se te veía bonita la barba Nicola le está diciendo cumplidos A Jorge de que se bebió un guapo Que sin barba O con barba No Con barba se le veía bien o no Es que me quiere Es un hermano que me quiere bien Bueno Ay se me está haciendo muy raro esto Fercate en cuidado A ella Con estos dos A ella le gustaba más con barba Ay no está loco La rudeza Yo hay que se veía el guapo El guapo Tampoco tampoco El guapo sometedor Ya estamos para entrar En que promes Mira Y se vio la modelo albacete Bebes pues ya estamos aquí En plenos arreglos Aquí está El bebé Ay Espérame está Lali Maquillándome Freddy peinándome Y está Kike Hola mi amor Kikemon Kikemon Que me trae hoy vistiéndome Así bien bonita Apenas me voy a cambiar Y ni modo Y nos encantan los problemas